Y una realidad que afrontan los conductores que viajan al Chaco es la importante cantidad de baches a lo largo de sus distintos tramos. Aquí vemos como esto también perjudica, de hecho en momentos de alto tráfico tienen que desviar y esto obviamente ocasiona y puede ocasionar una serie de accidentes de tránsito. La misma problemática de siempre, profundos y extensos baches se visualizan a lo largo y ancho de la ruta tras Chaco. Nuestra ruta tras Chaco ya es una vergüenza nacional y el gobierno del cambio no se evidencia acá en la ruta tras Chaco, es una lástima. El MOPC realiza trabajos de bacheo en ciertos tramos de la ruta, lo cual no significa solución alguna para la reparación total de esta deplorable ruta. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Jorge Coronel para ABC Televisión.